Pero el día en el 17 estaba con frío, como siempre la vi tan hermosa. Hermosa como una diosa, hablamos sin pensar en la hora. Así fue, como me enamoré. Han sido hermosos momentos que pasamos desde aquel día. Hacen que te ganen mi corazón. Fue difícil al principio, pero nunca nos vendimos. Eso fue lo que hizo que no fuera imposible. Es lo que me motivó, lo que me hizo cantar esta canción. Lo que me hace amar, siempre a tu lado estar. Siempre a tu lado estar. Y así fue, como me enamoré. Como me enamoré. Como me enamoré. Y así fue, como me enamoré. SMOLVERS Que traps y la mitad de eso. 22 horas. No, no, no.